¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Espero que estén teniendo un gran día. En esta ocasión vamos a ver cómo conectar correctamente un tomacorriente para evitar cometer errores al realizar una instalación de algún contacto o tomacorriente. Antes de empezar con el video, les invito a suscribirse al canal. Activen la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo video, les llegue la notificación inmediatamente. Aquí tengo un ejemplo de cómo no debe de conectarse un tomacorriente. En primer lugar, no se respeta el código de colores de los cables. En segundo lugar, no se instala tierra física, algo muy importante. Y en tercer lugar, aquí en estas conexiones, se dejan los hilos por fuera. Indicio de un trabajo defectuoso. Ok, voy a conectar correctamente el tomacorriente. Y para esto voy a utilizar dos terminales de ojo y una terminal de U, que son de latón. Bien, aquí ya tengo el cable que quité, ahorita en el tomacorriente. Y voy a proceder a instalarlo correctamente aquí en la ranura pequeña. Bien. Aquí como pueden ver, corté este, le quité el forro al cable. Y voy a introducir esta terminal. Aquí en la, aquí donde acabo de quitarle el hule. Voy a dejar que salga un poquito de cable aquí. No lo voy a dejar así al mero ras, sino que salga un poquito de, así, hacia adelante. Y voy a usar estas pinzas especiales para, para estas terminales. Las aplanamos fuertemente. Ya sea con una mano o con dos, para que quede más firmemente. Bien, aquí ya quedó. Aquí quiero comentarles que estas terminales, este, se pueden aplanar con estas pinzas, o también con este, con estas otras. Pero, no quedan correctamente. Sino que hay que utilizar estas pinzas especiales, que se, que son crimpadoras. ¿Sí? Para que quede bien apretado, y bien firmemente. Ok. Ahora, voy a proceder a, a ponerlo aquí en la, en su lugar. En el tornillo. Que le corresponde la ranura pequeña del contacto. Bien. Aquí vemos como quedó ya instalado. Lo que es la fase. Ahora, voy a proceder a conectar lo que es, este, el neutro. Aquí en la ranura grande. Bien. Voy a conectar, este, su terminal de ojo. Y voy a proceder a apretarla. Ahora, lo voy a conectar aquí en, en el tornillo. Para eso, lo voy a sacar todo. Y voy a poner, la terminal. Y voy a conectar, este, su portilla. Y voy a poner, el settling. Bien, ya tenemos lo que es el neutro y la fase Y aquí vemos como queda también la conexión Queda bien realizada Ahora voy a proceder a conectar lo que es tierra física Bien, como mencioné voy a utilizar una terminal U Y aquí ya tengo el cable listo Y para esto quiero comentarles que el cable El forro tiene que entrar aquí Hasta donde está esta marca Lo que es el forro Y el cable tiene que salir Tantito de lo que es el aislante protector de la terminal Ahí, entonces aquí en esta zona Es donde vamos a aplanarle con las pinzas especiales Bien Y vean como queda Bien, ahora voy a proceder a conectarlo en el tornillo Para tierra física Aquí no hay necesidad de sacarlo todo Ya que al ponerlo aquí por un lado Es suficiente Y solamente procedemos a apretarlo Bien Bien, aquí ya lo tenemos listo Bien Como pueden ver Este El trabajo queda más limpio Si Y mucho mejor Este Mucho mejor hecho Un trabajo más profesional Bien Bien, gente Esto sería todo Espero que el video les haya gustado Compártanlo Manita arriba Suscríbanse Cuídense Y hasta la próxima Bye